Realmente sorprendido con las expresiones del presidente Medina, La Nación, esta noche, hablando ya de un descalamiento empezando el próximo 20 de mayo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hablar de descalamiento cuando siguen los números de contagios creciendo? Cuando hace apenas 8 o 9 días vimos el alza más grande de los números de contagios, 500 y pico. Cuando aún hoy por hoy tenemos el 87.4% de los casos reportados que siguen activos. Donde hemos logrado solamente la recuperación del 7% de los casos reportados del COVID-19. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que tenemos la situación bajo control a tal punto que podemos hablar de descalamiento? Realmente entiendo que es un desacierto más de esta gestión gubernamental. que se ha beneficiado ampliamente de esta crisis y siguen buscando las maneras de aprovecharse de esta condición. ¿Dónde están los mil millones de dólares del fondo de emergencia que pudo en este momento, en esta coyuntura tan importante, le pudo haber servido a la población, a la gente más empobrecida? Hace algunas semanas propuse un toque de queda de 24 horas, pero poniendo en manos de los dominicanos más necesitados los alimentos, el dinero para los alimentos, los bonos, como fuera. Ese fondo de pensiones también que ahora le han cogido 40 mil millones de pesos para enfrentarse a la situación del COVID-19. Es decir, un despilfarro de dinero a dos manos, pero no hemos resuelto la crisis. Tenemos que proteger a la población. Tenemos que trabajar en aras de garantizarle a los dominicanos que regresen al trabajo, que van a poder vivir con la seguridad de que ya el contagio está bajo control, pero no está nada bajo control. Y estas personas, este grupo del gobierno quiere ya regresar a la normalidad. No entiendo cuál es el afán realmente. Entiendo que el pueblo está sufriendo, pero más vamos a sufrir si permitimos normalizar todas las condiciones de nuestras vidas cotidianas. Y ahí entonces podemos provocar una gran calamidad aún más amplia de la que tenemos por delante. Este momento es para la cordura y la sensatez. No apresuradamente regresar a la normalidad porque es lo que ellos entienden se tiene que hacer. Estamos muy lejos de eso. Tenemos que controlar el contagio y esa tiene que ser la prioridad número uno en este momento.